Después de un juego vibrante en el que tanto Champions como FC Fusion se brindaron al máximo, Champions finalmente se impuso por marcador de 4 a 2 para llevarse la octava copa de campeón de liga a sus vitrinas. El juego inició con Fusion tratando de anotar en el primer minuto y con un par de opciones que la guardameta Sandy Escobar de Champions subo contener de buena forma. Pero cuando faltaban 18 minutos por finalizar el primer tiempo apareció Melly Sainz de gran forma para anotar el primer tanto en favor a Champions. Fue efectivo a la hora de finalizar la única llegada que hasta el momento había tenido. Posteriormente apareció Celeste Peláez al pivote de Champions para anotar el 2 a 0 y darle una ventaja mayor a su equipo. La misma Celeste Peláez iba a anotar una vez más a falta de 7 minutos y se pensaba que podía venir una goleada escandalosa en favor de las actuales campeonas. Y más cuando Melly Sainz colocaba con un derechazo inclemente al que María Andrés Rodas, la portera de Fusion, no pudo llegar y el 4 a 0 con el que iba a finalizar el primer tiempo. Ya para el segundo tiempo y a pesar que Fusion inició con una jugadora menos, Champions no pudo anotar y por el contrario apareció Beverly Clara. Seleccionada Nacional y la figura de FC Fusion para anotar en dos ocasiones, la primera rematando un tiro libre indirecto y la segunda con un golazo a falta de un minuto con 8 segundos. No obtuvo más y el marcador final favoreció a Champions 4 goles a 2, con lo que festeja así su octavo título de la liga venciendo en la final a su más fuerte contrincante, FC Fusion, que esta vez tuvo que conformarse con el subcampeonato.